Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y hoy vengo a leerles un cuento de Stephen Dixon. Stephen Dixon es un escritor norteamericano nacido en los años 30, que escribió alrededor de 20 novelas y algo más de 600 cuentos. Además de escritor, fue profesor y también periodista. Es reconocido como un gran maestro secreto, escritor compulsivo que no tuvo mucho éxito comercial en el mundo editorial, aunque obtuvo la mayoría de premios literarios en su país. Su obra es especial porque muchas de sus novelas están compuestas de fragmentos que podrían considerarse en sí mismos relatos independientes y tiene muchos libros de relatos que podrían considerarse interconectadas entre sí, como si fuera una novela. La crítica misma ha dicho que las novelas de Stephen Dixon no son novelas exactamente y que sus cuentos tampoco lo son. Que ambos, novelas y cuentos, son otra cosa diferente. Todo esto lo hace un escritor muy interesante, que por eso quise invitarlo a nuestro cuarto de atrás. El cuento que les voy a leer hoy se llama El reloj y dice así. Un tipo me dice en la calle, señor, le sobran 25 centavos. Y yo digo, no, la verdad no me alcanza ni para mí. Dice, no hay problema, gracias. Doy unos pocos pasos y pienso. En fin, ¿qué más da? Tuve un día bastante bueno y puedo gastar un poco. Así que vuelvo a donde está el hombre y le digo, de acuerdo, puedo darle algo. Y me meto la mano en el bolsillo buscando 10 o 25 centavos. Pero él se ve tan desolado y desvalido que saco la moneda más grande entre todas las que tengo en el bolsillo y se la doy. Es mi reloj. Lo he confundido con medio dólar. Al tacto, chato y redondo, parecía eso. Pero es mi reloj de bolsillo. Disculpe, se lo di por error. E intento recuperar el reloj, pero él cierra la mano. Me dio su reloj, muchas gracias, y se lo mete en el bolsillo del pantalón y empieza a caminar. Quise darle medio dólar. Quiso darme el reloj y sigue caminando. Lo alcanzo y lo tomo del hombro. Suéltame o llamo a un policía. Lo voy a soltar cuando me devuelva el reloj. No tuve intención de dárselo y lo sabe. Estaba distraído. Solamente saqué del bolsillo porque me sentía muy generoso. La moneda más grande o lo que me pareció que era la moneda más grande, sin pensar que tenía el reloj en ese bolsillo. Ahora, devuélvamelo, por favor, si no quiere tener problemas. Quíteme las manos de encima si no quiere tener problemas, incluso peores. Le quito la mano de encima. No lo entiende. Ese reloj era de mi padre. Mi padre es lo único que me dejó. Lo heredó de su tío que lo compró en el extranjero. Es el único objeto de valor que tengo y el único que tenía mi padre. Para mí, posee un enorme valor sentimental. Y para mí, tiene valor monetario. También tiene valor monetario, pero yo nunca lo vendería, aunque estuviera en la ruina. Lo voy a vender porque estoy más arruinado de lo que usted nunca estuvo. Más arruinado que su padre y el mío juntos. Arruinado por completo. Gracias por la donación. Y empieza a caminar. Policía, grito. No hay ningún policía cerca. Es de noche. Estamos en una calle concurrida del centro. Y la gente pasa y se detiene como cuando antes discutía con el hombre en la esquina. Y ahora paran la oreja y unos a otros se preguntan qué pasa. Pero nadie nos pregunta al hombre o a mí. Ni nadie intercede. Oiganme todos, digo. Le di a este hombre, sin querer, un reloj de valor. Unos cuantos se ríen. El hombre ya se alejó de la multitud. Voy tras él. La gente me sigue. Lo tomo del brazo. Es más bajo que yo y más delgado. Mucho más. Parece puro hueso. Está sucio, además. Su abrigo huele mal. Entonces veo que tiene puestos dos abrigos y una chaqueta. Parece que no se ha lavado ni peinado por algunas semanas el pelo, que le sobresale por debajo de la gorra. También lleva puestos dos suéteres. La gente nos ha rodeado de nuevo, pero se queda a un metro o dos de distancia. Oiganme todos, digo. Por favor. Ayúdenme a recuperar mi reloj. Es largo de contar. Este hombre me pidió dinero para un café. Yo no dije nada de un café, dice el hombre. Me pidió dinero. Le sobran veinticinco centavos, dijo. Sentí pena y pensé que le estaba dando medio dólar, pero por error le di mi reloj. Eso fue lo que le pedí, les dice a los demás. Y eso fue lo que me dio. Pero no por error. Quíteme la mano de encima, me dice. Lo haré si usted no se escapa. De acuerdo. De aquí no me muevo. Le quito la mano de encima. Se escapa. La multitud se abre para darle paso. Corro tras el hombre y lo aferro con las dos manos y le digo. No lo voy a dejar ir y puede que lo tire al suelo. Y le rompa la cabeza por error si intenta escaparse de nuevo. Entonces no lo haré. Lo suelto y le digo a la multitud. ¿Alguien puede llamar a un policía para que arreglemos este asunto? Pronto va a pasar uno, dice alguien. Siempre andan por ahí. ¿Qué pasó? Dice usted que le dio su reloj por error. Pensé que estaba sacando medio dólar de mi bolsillo. ¿Y por qué lleva el reloj en el bolsillo y no en la muñeca? Es un reloj de bolsillo y perdí la cadena hace unos años. Así que lo guardo en el bolsillo del pantalón. Es muy viejo y tiene mucho valor. Nunca se lo daría a nadie. Es mi única posesión importante. Mi única posesión de cualquier tipo. Soy un pobre diablo. Mi trabajo está muy mal pago. Usted se piensa que yo gano mucho dinero. Dice el hombre a la multitud. Le pedí dinero. Me dio su reloj. Pensé que era muy generoso de su parte, aunque no es la primera vez que la gente me da objetos de valor. Una vez me dieron un billete de 100 dólares y el hombre que me lo dio sabía que era de 100. Hasta dijo, aquí tienes uno de 100, amigo. Y eso fue hace más de 20 años. Diez años después se me acercó una señora y al verme con la mano alzada me dio un broche. Sabía que era un broche. Se lo desprendió de la solapa de la chaqueta y me lo dio sin decir una palabra y se fue caminando. Pensé que era de vidrio, pero lo vendí por 200 dólares. Apuesto que en ese entonces valía como mil. La gente ha hecho cosas como esas a lo largo de los años. Una radio nueva por aquí, un billete de 20 por allá. Así que ahora, 10 años después de lo de la señora, el tipo este me da un reloj valioso. Creí que me lo daba porque él quería y sigo creyéndolo. Claro que él, a diferencia del hombre de los 100 dólares y la mujer del broche, se echó atrás. Pero mala suerte. Cuando uno regala algo, no puede recuperarlo. Si se comete un error así, hay que pagar. Algo de razón tiene, dice un hombre. Solo si dice la verdad, dice una mujer, y no la dice. ¿Cómo saberlo? ¿Usted le crea un pordiosero así? Por muy pordiosero que sea, y no creo que nos corresponda juzgarlo solo porque nuestra ropa y nuestro aspecto sean más pulcros, a lo mejor tiene un poco de razón. El que le dio el reloj cambió de opinión. ¿Hay que castigar al mendigo por eso? Sí, la gente tiene derecho a cambiar de opinión. No en mi tierra, dice el mendigo. Tiene derecho en la mayoría de los casos, digo, pero eso no tiene nada que ver con la situación en que nos encontramos. En ningún momento fue mi intención darle el reloj. Y si ustedes van a quedarse ahí hablando, voy a recuperar el reloj por mi cuenta. Intento meterle las manos en el bolsillo del pantalón donde puso el reloj. Me la rechaza y le agarro uno de los brazos y empiezo a retorcérselo tras la espalda. Dejelo tranquilo, dice un hombre. Está tan débil que lo va a matar. Pero algo tengo que hacer, dije soltándolo. Ese reloj vale por lo menos 500 dólares. ¿En serio? Dice el mendigo. Entonces apuesto que me dará al menos 100 por él. ¿Por qué no le dan 100 dólares por él? Me dice alguien. Y así se soluciona todo. Paga por sus errores, como dijo el señor. No tengo 100 dólares. ¿Quién lleva 100 dólares encima en estos días? Quizá haya gente que sí, pero yo solo tengo 20. O ni siquiera. No me voy a contentar con 20 si puedo conseguir 100, dijo el mendigo. ¿Qué es todo este lío? Dice un policía. Le explico mi versión. El mendigo explica la suya. La multitud se queda alrededor de nosotros. El policía le dice al mendigo. ¿Por qué no acepta los 20 y le hace las cosas fáciles a este hombre? Ya ve el valor sentimental que el reloj tiene para él. Yo también me estoy encariñando, dice el mendigo. 25, digo, contando el dinero de mi billetera. Es todo lo que tengo aparte del dinero para el autobús. Le ofrezco el dinero. No debería darle esto, pero quiero el reloj sin armar más alboroto. Tómelo, dice el policía. Tómelo, dicen algunas personas. Yo creo que tendría que negociar 50, dice un hombre. Ocúpese de sus cosas, dice el policía. No tengo 50, digo, tengo 25 y unas monedas y ni siquiera creí que tuviera tanto. ¿Hay alguien aquí que le pueda prestar 20 o 25? Dice el policía. ¿Por qué habrían de hacerlo? Lo que ofrezco es más que justo. Y no conozco a nadie por aquí. No es mi barrio. Vine al cine de esa zona porque es más barato, pero vivo en las afueras. Entonces, no sé qué decir. Acepten los 25, le dice el mendigo. Estoy ocupado. Este señor quiere recuperar su reloj y volver a casa. Tómelo, dice alguna persona. Yo pienso que tendría que negociar 50, dice el mismo hombre de antes. Guárdese lo que piensa, dice el policía. Conozco mis derechos. Puedo abrir la boca cuando quiera, salvo para gritar fuego en un cine si sé que no hay ningún incendio. Pero están peorando las cosas para el dueño del reloj. ¿Y qué me importa el dueño? No, lo he decidido, dice el mendigo. No puedo entregarlo solo por 25. En este caso, tendré que llevarlos a los dos a la comisaría para que este hombre presente una denuncia por el reloj. Y si usted lo desea, presente otra por incumplimiento de limosna o como quiera que se llame. Por mí no hay problema, dice el mendigo. No tengo mucho que hacer esta noche y el reloj vale la pena. No hay nada más que hacer, digo, y al menos el reloj estará seguro. El reloj, dice el policía, extendiendo la mano. El mendigo se mete la mano en el bolsillo donde lo guardó. Mete la otra mano en el otro bolsillo del pantalón. Se palpa todos los bolsillos del pantalón y después todos los de la chaqueta y la camisa y uno de los suéteres y los abrigos. No lo encuentro, dice. No entiendo qué pasó. Ah, no, digo. ¿Tiene los bolsillos agujereados? Le dice la policía. Claro, pero creía que no en el bolsillo donde puse el reloj, que es donde tenía las monedas. Así que también perdí todas mis monedas. ¿Se palpa de nuevo el bolsillo? Sí, está agujereado. Se debe haber venido gastando desde hace mucho tiempo hasta que se desgarró. No, no, digo. Mi reloj. Y corro mirando la vereda por el camino, al lugar donde primero me crucé con el mendigo. No hay ningún reloj. Regreso a donde están el mendigo y la multitud, doy una vuelta alrededor de ellos y después regreso a donde me lo crucé por primera vez, mirando la vereda por el camino. No hay ningún reloj. Algunas personas de la multitud me siguen la segunda vez. El mendigo y el policía lo siguen. Todos parecen buscar conmigo, incluso el mendigo. Si alguien encuentra un reloj, grito, avíseme. Por favor, dígamelo. Un reloj de bolsillo sin cadena, un reloj de plata con números romanos en la faz, sin grabado ni marcan en la embés, y está suelto, no en una caja. Si lo encuentro, dice alguien, no encuentro el reloj, nadie lo encuentra. O si lo hacen, no dicen nada. Por favor, regístrelo, le digo al policía, puede que mienta. No miento, dice el mendigo, están agujereados. Se da vuelta los bolsillos, están agujereados. Hace lo mismo con los bolsillos del abrigo que lleva encima de todo, agujereados. Por favor, registrelo, digo, puede que lo tenga escondido. Puede haberlo metido por el agujero del bolsillo en un sitio más profundo dentro del abrigo. No hice nada de eso, dice el mendigo. Le importa si lo registro, dice el policía. Sí, me importa. Si le importa, no puedo registrarlo, puedo llevarlo a la comisaría, y allí usted podrá hacer la denuncia, como él podrá hacerla más tarde por obligarlo a ir hasta allí si resultara que su denuncia es falsa. Pero no puedo registrarlo aquí mismo basándome solo en su palabra. Puedo hacerlo allí, aunque se diría que tiene los bolsillos agujereados. Deje que el policía lo registre, dice alguien de la multitud. Así se sabrá que no tiene nada que ocultar. Escuche, le doy 10 dólares si se deja registrar, le digo al mendigo. Si no lleva el reloj, entonces sabré que se perdió y quizá pueda hacer algo al respecto. 10 dólares. Esta noche perdí todo lo que tenía, así que no tengo nada que perder. De acuerdo. Le doy un billete de 10. El policía lo registra. No hay ningún reloj, dice, a menos que tenga un escondite entre la ropa que no pude encontrar. Pues encuentre, lo digo. Lo he registrado. No parece llevar encima nada más que ropa. Ahora se ha quedado sin reloj y sin 10 dólares, me dice alguien. No se quede ahí. Dele al vagabundo otros 10 y después los 5 restantes. Está bien, digo. Después del reloj, no me importa nada. Disculpe, me dice el policía. A menos que quiera denunciar a este hombre, aunque no veo qué ganaría con ello, tengo que irme. ¿Y yo? Dice el mendigo. ¿Por qué no me pregunta lo mismo a mí? De acuerdo, dice el policía. ¿Quiere denunciarlo? No, no más decía. Era como si usted pensara que yo no tenía de qué quejarme. De acuerdo, le digo al policía. Vaya, seguiré buscando el reloj. Y se lo agradezco con toda sinceridad. Miro la vereda a mi alrededor. El policía se va. La mayor parte de la multitud se va. Me acerco al lugar donde agarré por última vez al mendigo y luego vuelvo de nuevo a la esquina. El mendigo sigue ahí y me dice, Si le parece bien, me gustaría ayudarlo a buscar el reloj. De veras, no lo llevo conmigo. No está oculto. Nada. Si fuera así, ya me habría ido, ¿no? A menos que quiera probarme algo o probárselo a usted mismo, cosa que ignoro. Supongo que es cierto. Juro que no tengo nada que probar. Bueno, ¿por qué no? Cuatro ojos ves más que dos. Pero entienda que no voy a pagarle por buscar, aunque le daré diez más y lo encuentra. Buscamos juntos y en distintos lugares durante media hora. En este tiempo, el mendigo me dice su nombre y yo le digo el mío. Se acercan algunas personas y nos preguntan qué buscamos. Tom o yo o los dos respondemos. Unos cuantos nos ayudan en la búsqueda por un rato. No hallamos el reloj. Al final le digo a Tom, ¿no está? Alguien debe haberlo recogido o quién sabe. Quizá ponga un anuncio en el periódico. De todas maneras, me voy. Seguiré buscando un poco. Si lo encuentro, ¿hay alguna manera de contactarte? No lo encontrarás. Oigo que alguien corre detrás de mí un minuto después. ¡Ey, Jim! dice Tom. Tiene un billete de diez en la mano. No me parece justo quedármelo. Tendría que haberme dejado registrar por nada. Tenía razón. No debería haberme quedado con el reloj para empezar. Si era necesario quedármelo unos minutos, no debería habermelo metido en el bolsillo. Sabía que tenía la mayoría de los bolsillos agujereados. No veo por qué no tendría agujeros en los otros o al menos en uno más. Lamento haberte traído tantos problemas porque nadie sabe mejor que yo cómo te sientes. Una vez, mi padre me regaló una cigarrera de oro y tuve que empeñarla cuando necesitaba dinero. Esperé demasiado y cuando fui a recuperarla ya la habían vendido y hasta el día de hoy me duele haberla perdido. Yo aún no había agarrado los diez. Quédatelos, digo. La verdad, me siento demasiado mal como para hacerme problemas. No, quédatelos tú. Te ayudará a pagar el anuncio en el diario, lo cual es una buena idea y me pone el billete en la mano. Me voy a casa. Llamo al periódico por la mañana y encargo un aviso para el día siguiente. Llaman varias personas que han hallado un reloj de bolsillo, pero ninguno es el mío. Pongo un segundo aviso en el periódico unos días más tarde. Esta vez, nadie llama. Una semana después, llama Tom. Dice, vi tu anuncio. Dijiste que ibas a poner uno, así que lo busqué. ¿Tuviste suerte? No. Qué lástima. Prometías en el anuncio una recompensa razonable. ¿Te hubiera parecido razonable 300? Es el doble de lo que quería dar, pero probablemente lo hubiera considerado. ¿Lo seguirías considerando razonable si te enteraras de que yo tengo tu reloj? ¿Lo tenías escondido? ¿Tenerlo escondido o encontrarlo? ¿Cuál es la diferencia? De todas formas, nunca me creerás. Pero 300, sí o no. Si es no, no voy a regatear y tampoco volveré a molestarte con el asunto. Sí, conseguiré el dinero de alguna manera. Se lo pediré prestado a algunos amigos. No te hagas el listo conmigo, Jean. Puede que no parezca, pero créeme si te digo que, viviendo como vivo, sé cuidarme bien. Así que no vengas con ningún policía. Si lo haces, arrojaré el reloj al otro lado de la calle a escondidas o diré que lo encontré después de que dejaras de buscar aquella noche y que te llamé hoy para pedirte la recompensa que anunciaste en el diario. No vas a negar que seguí buscando. No iré con nadie. Me dice la hora, el día y el lugar. Le digo que probablemente consiga el dinero para entonces. Entre varios amigos me prestan 200 dólares y saco los últimos 100 de mi cuenta de banco. Me encuentro con él en una calle transitada. Me dice, el dinero. Digo, el reloj. Dice los dos al mismo tiempo. Le muestro el sobre con el dinero. me dice, ábrelo. Lo abro. Ve el dinero. Se mete la mano en el bolsillo y palpa el interior. Dios mío, dice. No me vengas con esa. No, esta vez va en serio. Lo he perdido. Déjate de tonterías. Sonríe. Claro que no lo perdí. ¿Crees que por 300 dólares no me habría asegurado de que el bolsillo estuviese cosido? Saca el reloj. Es el mío. Le entrego el sobre en el mismo momento en que me entrega el reloj. Se vuelve de inmediato y empieza a caminar. Miserable, le grito. Miserable. Miserable. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento no olviden darle like y comentar. Además de los cuentos ustedes también podrán ver los videos que he grabado cada semana suscribiéndose a mi canal de YouTube El Cuarto de Atrás Leonora Castaño así para que me encuentres más fácil. Muchas gracias. Chao.